Amar con amor Digo yo Me mueste amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me mueste amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres traicioneras, no evidencia nada Tuve traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no evidencia nada Tuve traición, en un baño lo olvidaré Y eso va para toda mi gente chupadora Escucha esto Quichernos de Jenny Sumo No chuparán mucho Para que lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Me mueste amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me mueste amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisionera, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, no evidencia nada Tuve traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no evidencia nada Tuve traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, en un baño lo olvidaré Y vuelve otra vez Con sabor Suename esos peros marco Mujeres prisioneras, en un baño lo olvidaré 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 Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Pero qué bonito que has salido bailando Se toma para mi gente de azogues Sigo bailando, sigo bailando Cuando estaba yo en la cárcel tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer ¿Dónde estás amor ingraza que no te vienes a ver? ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas Esos labios colorados a quien estarán besando Esos labios colorados a quien estarán besando ¿Cómo es cosa que no acaba? Quieres seguir ganando ¿Cómo es cosa que no acaba? Quieres seguir ganando Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Esos labios colorados a quien estarán besando Esos labios colorados a quien estarán besando ¿Cómo es cosa que no acaba? Quieres seguir ganando ¿Cómo es cosa que no acaba? Quieres seguir ganando Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Tú sabes que yo te quiero sin ti no viviré Tú sabes que yo te quiero sin ti no viviré Tú sabes que yo te quiero sin ti no viviré Tú sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma más malo con mi dolor Por ti voy llorando rocío de mi amor Por ti voy cantando esta mi inspiración ¡Opa! Para todas las rocíos del Ecuador y del mundo entero ¡Escuchen esto! Te quiero y no es mentira Tú lo sabes mi amor Si yo tú eres mi vida Ven calme este dolor Te quiero y no es mentira Tú lo sabes mi amor Si yo tú eres mi vida Ven calme este dolor Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma las mato con un dolor Por ti voy llorando rocío de mi amor Por ti voy cantando esta mi inspiración ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Toda el mundo con las palmas arriba Sufriendo mis penas sin poder contar Solito en el mundo tendré que llorar Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, ¿qué puedo yo hacer? Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, ¿qué puedo yo hacer? Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Para mi gente de salsero, 40, la tatunta Para que los doces, baile Sacando el baileo Así es Tomando otra copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré El cupido de las mezclas ¡Pongan el sabor! ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen 1 Internacional ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Heeh! 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 Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Dime que solo pienso en ti, Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti, Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Ay, muchachita Solo con ti estoy trabajando, ingrata ¡Jajá! ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Así, así, sí! Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz ¡Paga la voz de la familia de Gutiérrez! ¡Allá en Cuenca! Contando paso los días Esperando tu regreso Contando paso los días Esperando tu regreso Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida ¡Ay, muchachita de mi amor! ¡Ay, muchachita de mi amor! ¡Ay, muchachita de mi amor! ¡Y no te olvidarás ¡Ay, muchachita de mi amor! 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 El cupido de las mezclas ¿Y qué sabes, ah? ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito dueño de tu corazón Mi guambrita, San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Mi guambrita, San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Y continúa tu excelencia, rockstar del Ecuador ¡Sí! ¡Sabrosito! Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Que aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Mi guambrita, San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Mi guambrita, San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabaco La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabaco El cupido de las mezclas Con alegría y con sabor Y este es el estilo de Robert Barra En vivo y en directo Ay, yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay, yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay, a la cual yo la quería Ay, cómo se lo merecía Ay, a la cual yo la quería Ay, cómo se lo merecía Y es que son bien lindas las guambras de Cayambe, compadre Al menos la coloradita Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba Al estilo de Rolestano Ay, ay, ay Sin caerse, compadre Sin caerse Ay, tu carita primorosa Ay, tus ojos color de mar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, parece a rompe de gora Mamá Ay, linda guambra de Cayambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, linda guambra de Cayambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Siempre, siempre mi amor Siempre, siempre mi amor Toda la tiga Hasta que tenga ya que sabemos Oh, oh Si en Cayambe no me quieren Si en Cayambe no me quieren A otra va a lome de ir Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Y con ustedes Jaime Tomása Y la alegría De todos los muchachos Oye, cual su lema Andaba ya la tío al fondo O si no Vamos a deponer Vaya pegás Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo Ay, Juan Brita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Juan Brita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo Ay, Juan Brita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Juan Brita Ay, con esa música Más ganas de beber Sirva, sirva Ay, destino mío ¿A dónde me llevas? Ay, destino mío ¿A dónde me llevas? Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay, Juan Brita Ay, Juan Brita Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay, Juan Brita Ya le va a bailar a Congrecaiza Y a Serapí También Ay, Jermancanti Sí, sí Siga, siga, siga bailando Los medicarios Siguen tocando Go Oye, Raúl Toaza ¿Y cómo sueña ese bajo, compadre? Sabroso Y las que sabemos que Oh, oh Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Ser quien es tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En casos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz, hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te superarás Para un amor que se fue Y nunca más volverá Con sentimiento Y mucho amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Ser quien es tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz, hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Somos el que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve esta vez El sentimiento De los editarios del Ecuador Por siempre Y para siempre Y para mi pana de los panas Martín Sualdana Un abrazo de tu alba Que mala suerte tengo yo Sentirme tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que encontrarás Un amor como el mío Muy feliz, hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Solo sé que te olvidarás El amor que te superará Y vuelve El espíritu un espíritu De los renitarios del Ecuador Siempre Pa'lante Yo te engañé También te mentí Y me burlé de mí Y me burlé de mí Nunca pensé que escondidas Salías con otro Que casualidad que también tú Me engañabas a mí Que casualidad que también tú Te burlabas de mí Yo te engañé También te mentí Y me burlé de mí Nunca pensé que escondidas Salías con otro Que casualidad que también tú Me engañabas a mí Que casualidad que también tú Te burlabas de mí Que casualidad que también tú Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escondida salía con otras Qué casualidad que también yo te engañaba a ti Qué casualidad que también yo me burlé de ti Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escondida salía con otras Qué casualidad que también yo te engañaba a ti Que casualidad que también yo me burlé de ti Que fatalidad que también tú te burlabas de ti Es que en realidad que también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad fue una triste y simple casualidad Con sentimiento, los radicarios en nuestro tercer volumen Sabroso Que fatalidad que también tú te burlabas de ti Es que en realidad que también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad fue una triste y simple casualidad Música Amar con amor Y esto sí es para que bailen y chupen Digo yo Digo este amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Digo este amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras Mujeres prisioneras Previdenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneros No eres despiadada, no eres traición, en un baño lo olvidaré Me fuiste amargo, amargo licor, para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste del corazón Me fuiste amargo, amargo licor, para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste del corazón Mujer traicionera, no he evidenciado nada Tuvo tu traición, en un baño lo olvidaré Mujer traicionera, no he evidenciado nada Tuvo tu traición, en un baño lo olvidaré Pero que es el amor de piano Mujer traicionera, no he evidenciado nada Tuvo tu traición, en un baño lo olvidaré Mujer traicionera, no he evidenciado nada Tuvo tu traición, en un baño lo olvidaré Y vuelvo otra vez, con sabor Suename esos peros Marco Y para que siga bailando mi gente de Cuenca Otra vez con la Wismos Estrellas Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos ¿Pero qué me harías en casa? Del otro lado del río yo nadando me puse Del otro lado del río yo nadando me puse Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Pero qué bonito que ha salido a bailar Se acaba para mi gente de Azogues Sigo bailando, sigo bailando Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Dueña te quieres hacer, no bonita Ay, pero que brinco dieras, no ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir ganando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir ganando? Traicionera mujer Mira cómo estás parando Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Puedes pagar con mi vida Solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida Solamente por tu amor ¡Y que fueron! ¡Cumbia! Vamos bailando Vamos gozando Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir ganando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir ganando? Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo Cada vez que yo me acuerdo Alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo Alzar la mano y besarte Por tus labios colorados En mi vida yo te di amor Por tus labios colorados En mi vida yo te di amor Si estrechito mía No te vayas de vivir Sabes que yo te quiero Sin ti no viviré Si estrechita mía No te vayas de vivir Sabes que yo te quiero Sin ti no viviré Sufriendo, llorando Por ti yo moriré Las penas del alma Las mando con mi dolor Por ti voy llorando Rocío de mi amor Por ti voy cantando Esta mi inspiración Para todos los cielos Del Ecuador y del mundo entero Escuchen esto Si quiero y no es mentira Tú lo sabes mi amor Si tú eres mi vida Ven calma este dolor Si tú eres mi vida Ven calma este dolor Si tú eres mi vida Ven calma este dolor Sufriendo, sufriendo, llorando Por ti yo moriré Las penas del alma Las mato con mi dolor Por ti voy llorando Rocío de mi amor Por ti voy cantando Esta mi inspiración Esta mi inspiración Tema producciones Y nueva imagen de Ecuador Con cariño Todo el mundo Con las palmas arriba Sufriendo, sufriendo, sufriendo Sufriendo mis penas Sin poder contar Solito en el mundo Tendré que llorar Mi suerte ha querido Verme padecer Así es mi destino ¿Qué puedo yo hacer? Mi suerte ha querido Verme padecer Así es mi destino ¿Qué puedo yo hacer? Tomando una copa Para olvidar Dejaré mis penas Y todo hacia atrás Y mi sufrimiento También ahogaré Tomando otra copa Todo borraré Y mi sufrimiento También ahogaré Tomando otra copa Todo borraré Para mi gente de Sarsero Cuaranta La tatuna Para Kilo 12 Baile Sacando el baño Así es Tomando una copa Para olvidar Dejaré mis penas Y todo hacia atrás Y mi sufrimiento También ahogaré También ahogaré Tomando otra copa Todo borraré Y mi sufrimiento También ahogaré Tomando otra copa Todo borraré El cupido de las mezclas ¡Sarsero! ¡Bóngale sabor! ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen uno Internacional ¡Qué bonito! ¡Bien bonito! ¡Hey! 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 Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido El primero Guambrita ¡Todo el mundo con las palmas de arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sapacaditos! ¡Sapacaditos! ¡Esto sienta bien bueno, compadre! ¡Ay! Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia Cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia Cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido El primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido El primero Guambrita Y con esta música ¿Cómo se puede Mi gente El austro-uatoriano? ¡Jajaja! Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido El primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido El primero Guambrita ¡Ay, muchachita! Solo con ti Estoy trabajando Intenta ¡Jajaja! ¿Cuándo me casaré Para descansar? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! Ay, muchachita De mi amor La dueña De mi corazón Ay, muchachita De mi amor La dueña De mi corazón Quiero que vuelvas Junto a mí Para contigo Ser feliz Quiero que vuelvas Junto a mí Para contigo Ser feliz ¡Para que la voz De la familia Argoncierre! ¡Allá en Cuenca! Contando Pasó los días Esperando Tu regreso Con tanto Pasó los días Esperando Tu regreso Ay, muchachita Vuelve a mí Ya no me hagas Sufrir así Ay, muchachita Vuelve a mí Ya no me hagas Sufrir así Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Ay, muchachita De mi amor La dueña De mi corazón Ay, muchachita De mi amor La dueña De mi corazón Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Ay, muchachita Ay, guaprita Bendito Olvidarás Que lo que hicimos Lavando Lo que no queda ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey, 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 hey! En el campo hay una flor En el campo hay una flor En el árbol el chimbalito En el árbol el chimbalito Ay, ay, ya Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas Ay, ay, ya Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Guaprita Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Guaprita El cupido de las mezclas ¿Y qué sabes, ah? ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Si eres tú La única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú La única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Y continúa tu conferencia Rock Estar del Ecuador ¡Bien! ¡Sabrosito! Cuando vengo a esta tierra Bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño Que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra Bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño Que me espera en la ventana Mi guambrita Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Si eres tú La única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú La única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer La mañana que me vaya De esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando De mi lindo tabacón La mañana que me vaya De esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando De mi lindo tabacón Dale, dale El cupido de las mezclas Con alegría Y con sabor Yo tenía una guambrita Allí en el barrio Chiribola Ay, yo tenía una guambrita Allí en el barrio Chiribola Ay, a la cual yo la quería Ay, cómo se lo merecía Ay, a la cual yo la quería Ay, cómo se lo merecía Y es que son bien lindas Las guambras de Cayambe, compadre Al menos la coloradita Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Y todos Con las palmitas arriba A decirlo de roguesar Ay, ay, ay Sin caerse, compadre Sin caerse Ay, tu carita primorosa Ay, tus ojos color de mar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, parece a rompe de mora Mamá Ay, linda guambra de Cayambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, linda guambra de Cayambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Siempre, siempre, mi amor Toda la vida Hasta que tengas que salgo Si en Cayambe no me quieren A otra balome de ir Si en Cayambe no me quieren A otra balome de ir Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Y con ustedes Jaime Tomasa Y la alegría De todos los muchachos Oye, cual su lema Andaba ya la tío al fondo O si no Me vamos a reponer Vaya a pegarse Con sabor Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo Ay, Juan Brita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Juan Brita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo Ay, Juan Brita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Juan Brita Ay, profesa música Más tu ganas de beber Mena Sirva, sirva Ay, destino mío ¿A dónde me llevas? Ay, destino mío ¿A dónde me llevas? Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay, Juan Brita Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay, Juan Brita Ya le baila la con que cansa Y hace la fin También Ayer más canti Sí, sí Siga, siga, siga bailando Los dedicarios siguen tocando Oye, Raúl Toazado ¿Y cómo sueña ese bajo, compadre? Sabroso Y las que sabemos que Oh, oh Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Los ceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Si el chile tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Siento sé que no olvidarás El amor que te superarás Para un amor que se fue Y nunca más volverá Con seguimiento Y mucho amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Los ceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Que mala suerte tengo yo Sentirme tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Gozando con tu nuevo amor Somos el que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve otra vez Qué mala suerte tengo yo Yo te engañé Yo también te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que escondidas Salías con otros Qué casualidad que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad que también tú Te burlabas de mí Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que escondidas Salías con otros Qué casualidad que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad que también tú Te burlabas de mí Me engañabas a mí Tú me engañaste Siempre mentiste Y te burlaste Sin embargo yo escondidas Salías con otras Qué casualidad que también yo Te engañaba a ti Qué casualidad que también yo Me burlé de ti Tú me engañaste Siempre mentiste Y te burlaste Sin embargo yo escondidas Salías con otras Qué casualidad que también yo Te engañaba a ti Que casualidad que también yo me burlé de ti Que fatalidad que también tú te burlabas de ti Es que en realidad que también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad fue una triste y simple casualidad Con sentimiento, los radicarios en nuestro tercer volumen Saboso Que fatalidad que también tú te burlabas de ti Es que en realidad que también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad fue una triste y simple casualidad Música Amar con amor Y esto si es para que bailen y chupen Digo yo Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, revidencia dada Tu traición en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, revidencia dada Tu traición en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, revidencia dada Y esto va para toda mi gente chupadora Mujeres prisioneras, revidencia dada Escucha esto Quisiernos de Jenny Sumi Música No chuparán mucho Para que se lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Música Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, revidencia dada Tu traición en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, revidencia dada Tu traición en un baño lo olvidaré Música Pero que es el amor de piano Música Mujeres prisioneras, revidencia dada Tu traición en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, revidencia dada Tu traición en un baño lo olvidaré Música Y vuelve otra vez Con sabor Suename esos cueros, Marco Música Y para que siga bailando mi gente de Cuenca Música Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Música Pero que me harías en casa Música Del otro lado del río yo nadando me puse Del otro lado del río yo nadando me puse Para encontrar un pariño que el otro año yo dejé Para encontrar un pariño que el otro año yo dejé Música Pero que bonito que ha salido bailando Se acaba para mi gente de Azogues Música Sigo bailando, sigo bailando Música Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Dueña te quieres hacer No, bonita Ay, pero que brinco si eras, no Música ¿Dónde estás amor y granja que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor y granja que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas El cupido de las mezclas Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Como es cosa que no acaba Quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba Quieres seguir ganando Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Puedes pagar con mi vida Solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida Solamente por tu amor Amor mío yo te he dicho Esos labios colorados, a quien estará besando Esos labios colorados, a quien estará besando Como es cosa que no acaban, quieres seguir engañando Como es cosa que no acaban, quieres seguir engañando Labios colorados Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y besarte Por tus labios colorados, en mi vida yo te di amor Por tus labios colorados, en mi vida yo te di amas Por siempre chito mía, no te vayas de ir Sabes que yo te quiero, sin ti no viviré Si estrechita mía, no te vayas de ir Sabes que yo te quiero, sin ti no viviré Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma, las mato con mi cor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy cantando, es la mi inspiración Para todas las dos hijos del Ecuador y del mundo entero ¡Escuchen esto! Te quiero y no es mentira, tú lo sabes mi amor Si tú eres mi vida, ven calme este dolor Te quiero y no es mentira, tú lo sabes mi amor Si tú eres mi vida, ven calme este dolor Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma, las mato con mi cor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy cantando, es la mi inspiración Herma Producciones y nueva imagen de Ecuador Con cariño Todo el mundo con las palmas arriba Sufriendo, sufriendo mis penas Sin poder contar Solito en el mundo, tendré que llorar Mi suerte ha querido, verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Mi suerte ha querido, verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Tomando una copa, para olvidar Dejaré mis penas, y todo hacia atrás Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Para mi gente de Salcedo, 40, la tatuta Para que lo goce, baile Salgando el baile Así es Tomando una copa, para olvidar Dejaré mis penas, y todo hacia atrás Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré El cupido de las mezclas Pero, póngale sabor ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen 1, internacional ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Hee! 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 Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Dime que solo pienso en ti, Rosita Y en las distancias cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti, Rosita Y en las distancias cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvides, Rosita Que yo he sido el primero, Guambrita Nunca quiero que me olvides, Rosita Que yo he sido el primero, Guambrita Y con esta música ¿Cómo se fue, mi gente, el austro-ecuatoriano? Nunca quiero que me olvides, Rosita Que yo he sido el primero, Guambrita Nunca quiero que me olvides, Rosita Que yo he sido el primero, Guambrita ¡Ay, muchachita! Solo con ti estoy trabajando en grata Cuando me casaré para descansar ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así, sí, sí! ¡Ay, muchachita de mi amor, la dueña de mi corazón! ¡Ay, muchachita de mi amor, la dueña de mi corazón! Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Para que la voz de la familia de Gutierrez ¡Allá en Cuenca! Contando pasos los días Esperando tu regreso Contando pasos los días Esperando tu regreso ¡Ay, muchachita, vuelve a mí! Ya no me hagas sufrir así ¡Ay, muchachita, vuelve a mí! Ya no me hagas sufrir así Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Ay, muchachita de mi amor, la dueña de mi corazón! ¡Ay, muchachita de mi amor, la dueña de mi corazón! Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida ¡Ay, muchachita, de mí te olvidarás! ¿Qué es lo que hicimos? ¡Lavándonos y nos quedan! ¡Ja, ja, 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 ja! En el campo hay una flor En el campo hay una flor En el árbol el chimbalito En el árbol el chimbalito ¡Ay, ay, ay! Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas ¡Ay, ay, ay! Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar 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 El cupido de las mezclas ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Mi guambrita, sandra, seña ¿Cómo no te de querer? Mi guambrita, sandra, seña ¿Cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Y continúa su excelencia Rockstar del Ecuador ¡Sí! ¡Sabrosito! Cuando vengo a esta tierra Bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño Que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra Bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño Que me espera en la ventana Mi guambrita, sandra, seña ¿Cómo no te de querer? Mi guambrita, sandra, seña ¿Cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer La mañana que me vaya De esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando De mi lindo tabacón La mañana que me vaya De esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando De mi lindo tabacón Dale, dale, dale El cupido de las mezclas Con alegría y con sabor Yo tenía una guambrita Allí en el barrio Chiribola Ay, yo tenía una guambrita Allí en el barrio Chiribola Ay, a la cual yo la quería Ay, cómo se lo merecía Ay, a la cual yo la quería Ay, cómo se lo merecía Y es que son bien lindas Las guambras de Cayambe, compadre Al menos la coloradita Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba Al estilo de Rolestán Ay, ay, ay Sin caerse, compadre Sin caerse Ay, tu carita primorosa Ay, tus ojos color de mar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, parece rompe de mora Mamá Ay, linda guambra de Cayambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, linda guambra de Cayambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Siempre, siempre, mi amor Toda la tiga Hasta que llegue la que sabemos Oh, oh Si en Cayambe no me quieren A Otavalo me de ir Si en Cayambe no me quieren A Otavalo me de ir Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Y con ustedes Jaime Tobanza Y la alegría De todos los muchachos Oye, cual su lema Andaba ya la tío Alfonso O si yo Bravo se ha de poner Vaya a pegar Con sabor Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay, Juan Rita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Juan Rita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay, Juan Rita Ay, Juan Rita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Juan Rita Ay destino mío, ¿a dónde me llevas? Ay destino mío, ¿a dónde me llevas? Por este camino me voy, por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya hay bandita Por este camino me voy, por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya hay bandita Siga, siga, siga bailando, los lindicarios siguen tocando Oye Tragusto Asa, ¿y cómo sueñan ese bajo compadre? Sabroso Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Me gustan tus ojitos, luceritos de amor Me gusta tu boquita, también tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo, si el chile tan solo Pienso en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés en brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás, un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás el amor que te superarás Para un amor que se fue y nunca más volverá Con sentimientos y mucho amor Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Quiero recordarte cuando te conocí mi amor Me gustan tus ojitos, luceritos de amor Me gusta tu boquita, también tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo, si el chile tan solo Pienso en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés en brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás, un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás el amor que te superarás Y vuelve esta vez, el sentimiento de los genicarios del Ecuador Por siempre y para siempre Y para mi pana de los panas, Marquinhos Aldana Un abrazo de patas Qué mala suerte tengo yo, sentirme tan solo Pienso en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés en brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás, un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás, el amor que te superará Y vuelve, el espíritu de los genicarios del Ecuador Siempre, pa'lante No te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Gracias por ver el video. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste, sin embargo yo escondida salía con otra. Qué casualidad que también yo te engañaba a ti, qué casualidad que también yo me burlé de ti. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste, sin embargo yo escondida salía con otra. Qué casualidad que también yo te engañaba a ti, qué casualidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad que también tú te burlabas de mí, es que en realidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad, qué casualidad fue una triste y simple casualidad. Con sentimiento, los radicarios, en nuestro tercer volumen. Qué fatalidad que también tú te burlabas de mí, es que en realidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad fue una triste y simple casualidad. Los radicarios, en realidad que también yo me burlaba de ti. Ay, me bar breast schon. Amar lo mejor Y esto si es para que bailen y chupen Digo yo Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras Revidenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revidenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Y esto es para toda mi gente chupadora Escucha esto Quisiernos de Jenny Schumi No chuparán mucho Para que lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras Revidenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revidenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Pero que es el amor de piano Mujeres prisioneras Revidenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revidenciadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Y vuelve otra vez Con sabor Suename sus perros marco Mujeres prisioneras Y para que sigan bailando Mi gente de cuenta Mujeres prisioneras Mujeres prisioneras Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Para encontrar su cariño que el otro año yo dejé Para encontrar su cariño que el otro año yo dejé Pero qué bonito que ha salido bailando Cuando estaba yo en la casa tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la casa tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas Esos labios colorados a quien estarán besando Esos labios colorados a quien estarán besando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Esos labios colorados a quien estarán besando Esos labios colorados a quien estarán besando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Si estrechito mía no te vayas de vivir Sabes que yo te quiero sin ti no vivir Sin ti no viviré Si estrechita mía no te vayas de vivir Sabes que yo te quiero sin ti no viviré Sufriendo, llorando, por ti lo moriré Las penas del alma, las mano con mi dolor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy tentando esta inspiración Para todos los cielos del Ecuador y del mundo entero ¡Escuchen esto! 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 Escuchen esto! ¡Serva producciones y nueva imagen de Ecuador Con cariño Todo el mundo con las palmas arriba Sufriendo mis penas sin poder contar Solito en el mundo tendré que llorar Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, ¿qué puedo yo hacer? Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, ¿qué puedo yo hacer? Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Para mi gente de salsero, 40, la tatuña Para que los 12 bailes Sacando el baileo Así es Tomando otra copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré El cupido de las mezclas El cupido de las mezclas ¡Pongalo! ¡Póngale sabor! ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen 1 Internacional ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita ¡Ay, muchachita! Solo con ti estoy trabajando y trata ¡Jajá! ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Así, sí, sí! Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz ¡Paga la voz de la familia Argoncierre! ¡Allá en Cuenca! Contando pasos los días Esperando tu regreso Contando pasos los días Esperando tu regreso Ay, muchachita vuelve a mí Ya no me hagas sufrir así Ay, muchachita vuelve a mí Ya no me hagas sufrir así Besar tus labios Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Hasta las seis de la mañana! Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera Amarte toda mi vida Ay, muchachita de mi amor Ay, muchachita de mi amor En el árbol de chimbalito En el árbol de chimbalito Ay, ay, ay Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas Ay, ay, ay Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Voy a gritar Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Voy a gritar El cupido de las mezclas ¿Y qué sabes, ah? ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito dueño de tu corazón Mi guambrita, San Blasenia, ¿cómo no te de querer? Mi guambrita, San Blasenia, ¿cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Y continúa tu excelencia Roque es tarde en Ecuador ¡Sarrocito! Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabacón La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabacón El cupido de las mezclas Con alegría y con sabor Y esta es el estilo de Robert Barro En vivo y en directo Ay yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Allá en la cual yo la quería Ay como se lo merecía Allá en la cual yo la quería Ay como se lo merecía Y es que son bien lindas las guambras De Callambe compadre Al menos la coloradita Ay recordando tu cariño Ay mi guambrita caprichosa Ay recordando tu cariño Ay mi guambrita caprichosa Ay tus besitos alameros Ay tu sonrisa engañosa Ay tus besitos alameros Ay tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba Al estilo de Rodester Ay, ay, ay Sin caerse compadre Sin caerse Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay, parece arrope de mora Ay linda guambra de Callambe Ay yo por siempre te amaré Ay linda guambra de Callambe Ay yo por siempre te amaré Ay de ese barrio tan hermoso Ay donde yo me enamoré Ay de ese barrio tan hermoso Ay donde yo me enamoré Siempre, siempre, siempre mi amor Toda la vida Hasta que llegue aquel saludo Si en Callambe no me quieren A otra balome de ir Si en Callambe no me quieren A otra balome de ir Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Y con ustedes Jaime Tomasa Y la alegría De todos los muchachos Oye cual su lema Andaba ya la tío al fondo O si no Vamos a reponer Vaya pegad Con sabor Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay lindrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay lindrita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay lindrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay lindrita Ay profesa música Hasta ganas de beber Me da Sirva, sirva Ay destino mío ¿A dónde me llevas? Ay destino mío ¿A dónde me llevas? Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Y cuando grita Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Y cuando grita Ya de bailar a Congrecaiza Y a Serapit También Ayer más canti Sí, sí Siga, siga, siga bailando Los dedicarios siguen tocando Oye, Raúl Taza ¿Y cómo suena ese bajo compadre? Sabroso Y las que sabemos que Oh, oh Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Se tiene tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te superarás Para un amor que se fue Y nunca más volverá Con sentimiento Y mucho amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Que mala suerte tengo yo Se tiene tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Gozando con tu nuevo amor Somos el que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve otra vez El sentimiento De los edicarios del Ecuador Por siempre Por siempre Y para siempre Y para mi pana de los panas Pero no importa que tú estés Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve Y vuelve En el cielo y constituyente De los edicarios del Ecuador Siempre Pa'lante Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que escondidas Salías con otro Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé Que escondidas Salías con otro Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Gracias por ver el video. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste, sin embargo yo escondida salía con otras. Qué casualidad que también yo te engañaba a ti, qué casualidad que también yo me burlé de ti. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste, sin embargo yo escondida salía con otras. Qué casualidad que también yo te engañaba a ti, qué casualidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad que también tú te burlabas de mí, es que en realidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad, qué casualidad fue una triste y simple casualidad. Con sentimiento, los radicarios en nuestro tercer volumen. Saboso Saboso Qué fatalidad que también tú te burlabas de mí, es que en realidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad, qué casualidad, por una triste y simple casualidad. Tres Música ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle. 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 ¡Gracias por ver! 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!